Buenas tardes, estimados amigos. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual, ¿Cómo negociar mejor? Siete simples principios para obtener resultados, que estará a cargo de Pablo Linzwein, MBA, Master of Science, a quien agradecemos mucho por compartir con nosotros su experiencia. La verdad, la Cámara de Comercio de Quito y quienes nos hemos conectado esta tarde somos muy afortunados al contar con esta charla a cargo de uno de los principales expertos del mundo en materia de negociación. Pablo Linzwein es el fundador y CEO del Instituto de Negociación. Durante los últimos 25 años ha servido como asesor de negociación y mediador a miles de ejecutivos de empresas y líderes laborales de todo el mundo, ayudando a empresas y organizaciones a llegar a acuerdos mutuamente provechosos con clientes, proveedores, fusiones de adquisiciones, sindicatos y socios de empresas conjuntas. Pablo ha dedicado su vida a la consultoría, es coach y asesor en negociación y resolución de problemas. Tiene una exitosa experiencia empresarial en una serie de industrias que van desde telecomunicaciones, publicidad, seguros, marketing de eventos, educación, manufacturas y mercado de materias primas. Entre las últimas certificaciones que él ha obtenido, destacamos las que ha cruzado en negociación e influencia, realizadas en el 2017 en el MIT y en el 2016 en Harvard Law School y en Wharton School en la Universidad de Pensilvania. A raíz del lanzamiento de su próximo libro. En este marco, él ofreció dictar una charla por país en instituciones serias y representativas del mundo empresarial y escogió a Ecuador y a nuestra Cámara. Así que nos sentimos muy honrados de verdad. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, todos sabemos que la negociación es clave para toda nuestra vida y muchas veces por no saber cómo hacerlo, las oportunidades se nos van. Pero esta tarde va a ser Pablo quien nos va a enseñar. Álvaro, buenas tardes. Bueno, ¿quieren que empecemos? Ah, bárbaro. Siete principios que después de 26 años de estar trabajando en esto, yo les quiero aclarar por qué nosotros vamos a las cámaras y me interesa hablar. El libro nuestro no es un libro académico. Y sale ahora en agosto que no es académico. Lo que quiero es hacer un libro que ayude a la gente a realmente negociar. Y hay temas que por ahí a la gente no le gusta tanto como el tema de la manipulación, como el tema de trabajar con narcisistas, como el tema de trabajar con gente difícil. ¿Por qué? Porque todos sabemos negociar hasta que te topás con ese tipo de problemas. Así que, por eso, lo que vamos a ver hoy son justamente el eje del libro. Les quiero mostrar, les quiero y quiero que ustedes vean por qué es tan importante que hoy en día aprendamos estos principios. Porque la antigua forma, ¿no es cierto? Lo que todos creían es que nosotros tenemos que estudiar la teoría del juego. Tenemos que, en el conflicto, tenemos que ser duros. Tenemos que ir a la lógica. Tenemos que tomarlo o dejarlo, ¿no? Esa parte. Tenemos que dar una amenaza. Nos dicen negociar por intereses. Hay un montón de distintas formas que nos dicen qué tenemos que hacer. Pero, en realidad, lo que están buscando es esto, es ofrecer, contra ofrecer, ofrecer y contra ofrecer. ¿Qué es lo que yo le llamo cruzar los dedos? Porque, ¿hasta qué punto? Yo estoy con Daniel. Estamos negociando con Daniel, con Franklin. Estoy negociando con Álvaro. ¿Y hasta qué punto él me dice que sí? ¿Hasta qué punto digo que no? Y eso es más de lo mismo. Y muchos libros sacan más de lo mismo. Lo que les voy a mostrar es algo que es nuevo. ¿Por qué? Porque en las etapas de la negociación, mucha gente habla de prepararse. La preparación. Y nosotros, en el sitio de negociación, no tomamos a esto como que está afuera. La real parte, ¿no es cierto?, de la preparación son tres. Y acá está. Es un triángulo de decisiones. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos negociando? ¿Estamos continuamente negociando o no? ¿No es cierto? Y en esa negociación continua, cuando estamos negociando, es mini, mini negociaciones, mini negociaciones. Dentro de la negociación misma, ¿y qué es lo que son? Mini, mini, mini decisiones. Es un triángulo de decisiones que se genera continuamente. Negociamos el horario, negociamos la agenda, negociamos los conceptos. Hay un montón de pequeñas negociaciones. Por eso es la importancia de empezar a comprender bien. Y en el triángulo de decisiones, lo que nosotros marcamos primero es el comprender. Es la base de todo. Entonces, las etapas son comprender, planear y cerrar. Es bien simple. Son tres etapas en la negociación. Nos vamos de las cinco etapas, nos vamos de muchas otras cosas, porque muchos académicos lo dicen porque suena lindo y porque lo arman al libro lindo. Yo te quiero decir la verdad. Para negociar necesitas comprender, planear y cerrar. La preparación es otra cosa. La preparación es algo que ustedes pueden bajar. Les voy a dar al final, al que se quiera hasta el final, les voy a dar esta hoja para que la bajen y que puedan usar esta hoja que tiene las diez preguntas que nuestros clientes utilizan. Que eso es la preparación. Pero la preparación es algo que yo me preparo para negociar con Daniel, me preparo con Franklin y me preparo para negociar con alguien. Pero si yo no logro con Daniel, puedo ir con Franklin o puedo ir con Álvaro. No importa con quién, la negociación no es una etapa. La etapa son estas tres. Y pongo un hincapié para que ustedes vean la importancia. ¿Qué es lo que voy a comprender? ¿Qué es lo que busco yo en comprender? Busco comprender la necesidad de mi contraparte, que es el qué. Muchas veces ustedes van a ver que yo hablo de la contraparte como el héroe, el héroe de la película. ¿Por qué? Porque en 1962 John Kennedy fue uno de los primeros en que descubrió que el que trabaja con empatía y que el que se pone en los zapatos de la contraparte es el que mejor negocia. Y Kennedy paró la primera posible Primera Guerra Atómica que tuvo Kennedy y se enfrentaron con los misiles en Cuba. Para más detalles de eso lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Hay un video que explica todo eso. Lo que voy acá es entender que la necesidad es algo que es parte de la primera etapa que es comprender. Yo necesito tratar de saber qué es lo que quieren y muchas veces saber el qué es fácil decirlo. Para la gente es fácil decir el qué. Lo que no es fácil decir es el por qué, que es el problema. Entonces yo tengo que comprender el qué, cuál es la necesidad, qué es lo que él quiere y yo tengo que comprender por qué él lo quiere, por qué lo quiere. Si yo comprendo el por qué sin preguntar el por qué, porque ustedes ven que cuando uno pregunta el por qué muchas veces la gente entra en forma defensiva, o sea que no conviene eso, pero una vez que yo busco y entro ahí y sé el por qué, a mí me permite saber ese por qué, me permite generar una interacción y me permite generar sinergia con la gente. Estoy negociando algo y si yo sé por qué vos lo necesitas, yo puedo generar sinergia en eso. Si, por ejemplo, Roger quiere comprar un auto, pero yo sé por qué quiere comprar el auto, lo quiere por estatus. Entonces, claro, al saber yo por qué lo quiere, si lo quiere por estatus al auto, entonces yo ahí sé qué línea de auto le voy a ofrecer. Le voy a ofrecer un Mercedes-Benz, BMW, pero yo entendiendo cuál es el por qué de la necesidad que él tiene, yo puedo empezar a trabajar realmente, avanzar y yo puedo traer soluciones a la mesa que él va a estar muy interesado. Me siguen. Entonces, eso es la primera parte. Hay mucha gente que va a negociar sin saber esta parte y no le ven importancia. ¿Y saben qué es lo que hace la gente? Lo primero que hace el modelo antiguo, yo tengo los primeros 10, 15, 20 minutos de negociación y ¿qué hago? Digo todo lo mío, digo todo lo que yo quiero, cuál es mi problema. Entonces, ese es el inexperto negociador. Ese es el negociador de los 70 que lo único que tratan es decir todo porque iban a ir potentes, te iban a amenazar y iban a demostrar otras formas de poder. Eso no sirve, eso no anda. Más hoy en día. Es más, ustedes vieron lo que pasa con los social media. O sea, que generar ese tipo de agresividad, el conflicto es algo que crece, que está creciendo. El tema está en que el conflicto es bueno porque crece y hay distintas ideas. ¿Cómo solucionamos el conflicto? Hay que hacerlo en forma pacífica, hay que trabajarlo en negociaciones, en mediaciones. El conflicto no debe ser resuelto a través de violencia. ¿No? Que son dos cosas distintas. Entonces, por eso, cuando yo resuelvo un conflicto, una negociación, a través de... Yo voy en una forma cooperativa, ¿no es cierto? Voy en una forma cooperativa a ver qué es lo que necesita, a ver cuál es el problema. Ayer, una de las personas en YouTube que nos sigue nos preguntaba ¿y cómo yo sé cuando me estoy enfrentando con un buen negociador? Es muy simple. Es una persona que lo primero que hace es comprender. Trata de comprender. Como dijo Steve Cosby, ¿no es cierto? Tenemos que primero comprender para ser comprendido. Y ahí está. Steve Cosby, para los que no saben, es el que escribió Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Pero ahí te das cuenta cuando la persona trata de comprender al principio, se pone en los zapatos del otro, utiliza empatía. Tenemos que utilizar empatía para comprender, para atrapar a la otra persona. Estratégicamente, utilizando empatía, ayuda a que la otra persona quiera decirte no solo las necesidades, sino el problema que tiene. Y la gran ventaja, la única ventaja que vas a tener es que si vos le conoces las cartas a la contraparte, ¿qué va a pasar? Estamos jugando a las cartas, no estamos jugando a un juego de póker. Y si yo tengo esos cuatro bases, ¿qué va a pasar? ¿Ha puesto todo o no? Por el otro lado, ¿qué pasa si yo sé que vos tenés cuatro cartas? ¿Yo qué hago en ese juego? Porque la negociación es un juego y hay que saber jugar. ¿No es cierto? Pero la persona que dice todo y va y le dice todo a todo el mundo y comenta y después, después que le dijo todo, le pone presión a la gente y no es tan inteligente. ¿O no? Por eso yo quiero que ustedes vean la importancia que tiene cuando yo más comprendo a la contraparte y yo tengo mayor posibilidad de éxito. Más dinero voy a obtener porque le estoy sabiendo las cartas y cómo yo sé las cartas, cómo le conozco las cartas. Le conozco las cartas justamente en comprender, en buscar la necesidad de la contraparte y en buscar el problema. Esa es la única forma en negociación de que yo puedo obtener eso, de que puedo buscar, puedo trabajar en esa parte. Insisto, en el libro explicamos bien todo. Voy explicando, hago preguntas, explico las preguntas, pongo. Es bien práctico. ¿Por qué? Porque esto es uno de los errores grandes del tema de negociación. Trabajamos muchísimo con los siete elementos del método de Harvard. Estuve en Harvard, trabajé, trabajé allá y estudié también. ¿No es cierto? Pero la importancia de los siete elementos es una radiografía. El tema es ¿cuáles son esos principios? Esos principios hoy en día que les voy a mostrar. Uno es la necesidad. El principio de saber identificar esa necesidad. El segundo principio que les acabo de mostrar es el saber identificar el problema, el saber el por qué. Son principios que cuando uno más los entiende, más trabaja, mejores son los resultados. Entonces volvamos al triángulo. Teníamos comprender, vamos a la segunda etapa, el planear. Y en el planear vamos a ver dos principios acá. Entonces, dos principios en comprender, dos principios en planear. ¿Cuáles son estos principios en planear? mi propuesta. ¿Por qué trabajamos de esta forma? Muchos ejecutivos van y dígame, fíjense ustedes, muchos van a negociar sin saber, sin darse cuenta cuál es la propuesta que voy a llevar. ¿No es cierto? Van a decir qué quiere el otro, qué quiere ser bueno en base al otro, improvisar. Eso no está bien. Improvisar es bueno cuando improvisamos en base a lo que nos hemos preparado, a lo que sabemos. Pero por lo menos nosotros en todos, en todos nuestros cursos, en todos nuestros coaching, hacemos énfasis en que tenemos que tener una propuesta en borrador. Aunque sea en un papel, tenemos que tener, porque eso es lo que más ayuda a la persona a que pueda ver, a que pueda entender lo que esta persona se está llevando. Si nosotros estamos discutiendo y discutimos en base a algo, este, algo concreto, eso ayuda a ambas partes. Entonces, yo, durante los primeros minutos de la negociación, yo comprendí la necesidad y comprendí el problema. Cuando yo traigo el borrador mío, yo al borrador mío lo voy a, lo voy a explicar de tal forma que estoy solucionando esos problemas, estoy solucionando el dolor de mi héroe. El héroe es la contraparte, yo quiero solucionar el dolor de él, quiero mostrarle cómo yo puedo solucionar eso, porque si no, yo no avanzo. Kennedy lo hizo. Kennedy solucionó el problema de los soviéticos diciéndoles que les molesta que nosotros tengamos misiles, y entonces el problema de los soviéticos es que Kennedy, Estados Unidos, tenía misiles en Turquía, entonces había que desmantelar esos misiles para que los soviéticos desmantelen los misiles en Cuba. Entonces uno se da cuenta cómo lo que parece el problema no es tanto el problema, hay otro problema, hay otro inconveniente y ahí está, cuando uno empieza a hablar de la propuesta, cuando uno tiene algo en borrador, eso empieza a ayudar a que se cristalice, a que empecemos a trabajar. Y el segundo principio en esta etapa de planear es pedir, siempre con respeto, pero muchas veces nos olvidamos, el héroe quiere tomar acción, necesita que alguien le diga hace esto, la contraparte no sabe, hay la gente dice, sí, bueno, explicaste tu propuesta, sí, sí, la expliqué toda, oh, bárbaro, qué bien, y cómo te fue, no, muy bien, muy bien, y les dijiste que necesitamos el cheque, no, 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 o sea, ellos lo van a saber, no, no, no se trabaja así en negociación, hay que ser claro, dice, mira, esta es la propuesta, eso nosotros podemos hacer con ustedes, nosotros podemos solucionar este problema y yo tengo que ser claro, tengo que pedir, tengo que aprender a pedir, hay estrategias que nos damos para, cómo hay que pedir, es como que trabajamos con chicos de tres años, cuatro años, cinco años, donde tenemos que pedir, mira, si querés comer, tenés que pedirme, y lo mismo nos pasa, asumimos que el otro sabe, asumimos que la contraparte nos conoce, asumimos, y con, y asumiendo tanto, tenemos pocos resultados, yo te, te challenge, te desafío, te desafío a que cuando vayas a una negociación, tengas una propuesta, tengas la propuesta aunque sea en borrador, es la parte de planeación dentro de la negociación, es la parte de planeación donde yo, si ya trabajo inteligentemente, voy a lograr muy buenos resultados, porque yo ya sé que voy a hacer esa propuesta, yo sé que tengo mis preguntas, sé lo que voy a pedir, sé cómo lo voy a pedir, y fundamentalmente hay que practicar, mucha gente no practica antes de ir, y muchas veces no se dan cuenta que en la forma que uno lo pide, ni lo dice todo, es la actitud, es el tono de voz, es, es las pausas que hago cuando estoy pidiendo, hay gente que pide, y si el otro se queda callado, suponete que yo hago, yo pregunto, yo le pido algo, y si Daniel se queda callado, Franky se queda callado, digo, bueno, yo le pido 100, pero si él se queda callado, bueno, te parece 100 mucho, bueno, dame 80, y se queda callado, y a lo mejor él me iba a dar 150, entonces él está pensando, o yo le iba a dar 150, me está pidiendo 100, ¿será que hay algo que no estoy contemplando, que él me quiere dar únicamente por la primera parte, me está pidiendo la primera parte únicamente, entonces como que él está en duda, y yo negocio conmigo mismo, y eso nos pasa una y otra vez, les digo, tengo más de 10 mil negociaciones, o sea, lo vemos, y yo digo, no, no, hay que quedarse callado, hay que aprender a jugar con los silencios, los silencios dentro de la negociación son mágicos, por eso es que hacemos tanto en capié en saber trabajar con la parte de empatía, saber entender la contraparte, saber cómo utilizar eso para nuestro beneficio, y acá está, en esta parte donde los siete elementos del método de Harvard que les comentaba son claves, porque cuando uno sabe los siete elementos del método de Harvard, y los invito a que lo vean en YouTube, en el Instituto de Negociación en YouTube, los invito a que vean el video, cuando uno sabe que uno de los elementos es la parte de relaciones, yo cuido la relación, cuido eso, no dejo que se perjudique la comunicación, no dejo, no digo, bueno, si no me das esto me voy, no, la gente que entiende que entiende sobre negociación no comete esos errores porque eso se paga muy caro después, al querer volver vas a tener que pagarlo bien caro, vas a decir, ah, ahora volvés, no, bueno, ahora es menos, pero cometí un error estratégico, saber que cuando yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo en base a las opciones que yo he puesto y cuando yo estoy pidiendo no comento, hay gente que comete el error y decir, mira, dame esto, esto, lo otro, porque si no y le dan la alternativa, el VATNA, el VATNA, véanlo, hay videos sobre el VATNA en YouTube, pero no nos conviene hablar del VATNA, son puntos estratégicos que se ven una y otra vez, hay errores y errores y errores en la mesa y nosotros los vemos, a mí, muchas veces, creo que ayer fue una persona y si no, porque si no, nosotros vamos a hacer tal y tal cosa, cuando nosotros también estudiamos esa alternativa y nos dimos cuenta que no era buena para ellos y como el hecho de que ellos estaban contemplando esa alternativa, nos mostraba nosotros que podíamos subir el precio, entonces, como él dio algo que él pensaba, el contraparte, el héroe pensaba que le daba poder y lo único que hizo es dejarme ver que las cartas de él me mostró la alternativa que él tiene, entonces, me muestra las cartas, sé que no tiene el poder que él cree que tiene, porque la alternativa es una de las cosas que más te da, es poder, cuando tenés muy buenas alternativas, supongo que yo estoy trabajando, estamos trabajando con Rebeca, estoy trabajando con Álvaro, si yo tengo otras alternativas, Rebeca tiene menos poder, o no, ¿no es cierto? Entonces, esa es la mejor forma de trabajar en el triángulo de decisiones, primero comprendemos, una vez que comprendemos, yo voy a hacer la propuesta y voy a adaptar la propuesta, voy a improvisar, voy a trabajar, porque Michael Wheeler, profesor de la Universidad de Harvard de Business School, él lo dice, en negociación tenemos que, estamos aprendiendo, estamos influenciando y se está procesando continuamente, estamos trabajando en eso, son mini negociaciones dentro de esta negociación y son millones de decisiones que vamos tomando para lograr, para lograr mover a mi contraparte desde este punto a este punto, mi héroe tiene que sentirse, y si es el héroe, ¿yo quién soy? el guía, yo soy el guía de esta película y yo tengo que llevarlo en esta película, ustedes vieron como, por ejemplo, en la película Rocky, Rocky, ¿qué hace Rocky? Rocky, cuando se da cuenta que él sabe pelear, dice, oh bueno, primero Rocky dice, bueno, está con todo ese problema y se presenta y después, bueno, cuando se da cuenta que él sabe pelear, creo que buscó un guía y el guía le dice, bueno, pero si vas a poder, yo creo que podés pelear porque pegas bien fuerte, pero vas a tener que sacrificarte, vas a tener que trabajar duro, y bueno, ¿qué es lo que dice? Bueno, si lo hago y empiezo a entrenar, ahí está en que si sos el guía del héroe, vos lo llevas al, le vas a decir al héroe lo que vos quieras y como vos lo quieras, esa es la mejor forma de ayudar, la mejor forma de empáticamente generar esa conexión y quién es, quién es en este caso, quién es el enemigo, si yo te propongo a vos como héroe y yo soy el guía, tenemos un tercero que es el villano, ¿quién es el villano? El villano justamente es el problema, el villano justamente es el dolor que vos querés realizar y para vos es el dolor mío, entonces, de esa forma trabajamos juntos, vos y yo trabajamos en contra ese villano, en contra ese dolor, esa es la importancia que tiene de saber trabajar, saber entender este sistema de negociación que nos ayuda, nos ayuda a ser mucho más efectivo al momento de buscar resultados, porque la persona se abre, la persona comparte, la persona entrega información que nos permite ayudarlo mejor, mientras más conozcamos lo que está haciendo, cómo trabaja, mejor nos va, un ejemplo de acá, el año pasado trabajando con una ejecutiva de acá de Alcoa, se llama, una compañía muy grande, Alcoa, que está acá en Pittsburgh, tenía un problema en cuanto a los bonus de ella y cuando empezamos a trabajar me dice y bueno, tenemos que hacer esto, vos no entendés Pablo, a ellos no le interesa nada, lo único que le interesa son los números, le digo, bueno, está bien, está bien, pero escúchame, escúchame, trabajemos por dos semanas, si vos no ves avance, bueno, listo, no me debes nada, porque yo te puedo asegurar que en cuanto la gente se da cuenta que uno utiliza empatía, que uno trata de comprender al otro, ahí es cuando el otro trata de comprenderte a vos, no pasa a la inversa, si yo no trato de comprender a Daniel, a Franklin, a María, Victoria, si yo no trato de comprenderte a vos primero, te va a costar a vos tratar de comprenderme a mí y ahí está el mágico juego de empezar por empatía, empezar a dejar al otro cómodo, porque si es mi héroe, imagínense que el guía, que el guía, el coach de Rocky diga, bueno, no me interesa, tengo muchos, que no hubiese prestado atención en Balboa, si tenía que haber Balboa se hubiese ido a otro, ahí está la buena función del guía que es atender, que es prestar atención en la otra persona, en entender cómo la otra persona, cómo la otra persona quiere, y con esto, con esto ustedes se están dando cuenta que estamos cambiando el juego, estamos cambiando el juego claramente, es un cambio de juego que si bien estuvo, porque Roger Fisher, el autor del Getting to Yes, yo no sé si ustedes me ven en la cámara, pero esto fue una, este, esto lo tenía en la universidad, lo tenía en mi dormitorio, que todavía lo tengo igual, lo tengo igual acá en mi oficina, esto es de noviembre, 13 de noviembre del 2001, que Roger Fisher me dice, good to see you here, keep up the good world, yo no sé si ustedes lo ven, pero bueno, quería compartirlo con usted, quería mostrarle Roger, porque él dijo, tenemos que ponerlo en los zapatos de la contraparte, como siguiendo, y lo hizo muy popular a eso, siguiendo lo de Kennedy, después Stuart Diamond, profesor de Wharton, brillante negociador, Stuart Diamond, también él dice, la persona más importante en la mesa de negociación, no sos vos, es tu contraparte, y entonces, ustedes fíjense, quiero, cómo, cómo cambiar el juego, ¿no? ¿Por qué estamos cambiando el juego acá? Ustedes fíjense, Teddy Rosenberg, él sale a la campaña y toda la historia esta la cuento en el libro, les muestro, ¿por qué? Porque escúchenme lo que pasó, el gerente de la campaña de Teddy, el gerente, estaban lanzando y Rosenberg dice, bueno, vamos a ir, en esta caravana vamos a parar en todos estos lados y vamos a generar un movimiento y vamos a estar, y lo que quiero hacer es entregarle, entregar tres minutos, tres millones de folletos, les digo, en ese momento en los Estados Unidos, en ese momento estaban, los que votaron fueron 14 millones, 10 millones, o sea, que tres millones era, imagínense, tres millones de personas que sean votantes, espectacular, entonces, bueno, querían ir, pero había un pequeño detalle, hicieron imprimir esos tres millones de, 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 de folletos con la foto de Terry Rosenberg, ¿no es cierto? ¿Y qué les pasó? Y nadie le pidió permiso al, al, al fotógrafo. Entonces, ustedes imagínense, para ver el, el, el detalle del problema en el que se habían metido es que, por cada foto, el fotógrafo podía reclamar un dólar. en aquel momento, tres millones de dólares serían como hablar hoy en día ochenta millones de dólares. O sea, imagínense el error. Tres, tres millones de dólares para ellos es como hoy en día ochenta millones de dólares. O sea, que no se dieron cuenta, hicieron imprimir y agarrar y decir, no, pará, tírenlo esos tres millones de folletos. No había tiempo para imprimir. ¿Qué haces vos? ¿Qué harías vos si te, Daniel, Franklin, ¿qué harías vos si te encontras? ¿Cómo negocias vos con ese fotógrafo? El fotógrafo, imagínate, imagínate que sos fotógrafo y pasés a valer, ¿qué? ochenta millones de dólares por un error de la campaña. ¿No? ¿Saben cómo hizo? ¿Saben lo que hizo la persona esta? Cuando el gerente de la campaña de Teddy se dio cuenta del error, claro, todos te quieren morir. Ahí, imagínate, te das cuenta que estás, que pasas a deber tres millones. Lo que hizo fue esto, fue agarrar y decir, bueno, vamos a imprimir, agarró, para colmo, en ese momento eran telegramas, ¿no? Había que mandar todo a través de telegramas. Dice, bueno, vamos a, vamos a imprimir tres millones de panfletos con la foto, con su foto de Teddy Rosenberg. Si usted está interesado en que usemos su foto, por favor, confirmenos cuánto podría usted aportar. Mandó un telegrama. Imagínense, en ese tiempo, la persona que recibió el telegrama, el fotógrafo, dice, van a, quieren usar mi foto y yo tengo que pagar. Y bueno, y claro, porque dice, dice el nombre mío, o sea, que sería muy buena publicidad, porque todos los Estados Unidos se van a dar cuenta que soy el fotógrafo que le sacó la foto a Teddy. Y entonces agarró y dijo, mire, nunca lo he hecho a esto, pero yo estaría dispuesto a contribuir a la campaña 250 dólares. Y de esa forma, el gerente de la campaña de Teddy se asegura de que hay un acuerdo entre ellos. Entonces, vos te das cuenta cómo lo que hizo el gerente de la campaña fue focalizarse como Target, ¿lo puso a quién? No se puso a ellos. No lo puso a Teddy, no se puso él, sino al contrario, lo puso al otro, a la contraparte. Dijo, bueno, si mi héroe que es el fotógrafo quiere ser famoso, le interesaría tener 3 millones, le interesaría esta inversión que estoy haciendo. ¿Cómo cambió el juego? Fue maravilloso. No solo salvó a la campaña de Teddy de estar en bancarrota, ¿cierto? Sino que logra que el fotógrafo se dé cuenta de que sí quiere participar, que sí quiere contribuir a que Teddy sea el próximo presidente. Teddy ya había sido presidente dos veces, era muy querido. Ustedes se dan cuenta cómo inteligentemente podemos cambiar el juego, pero ¿cuál fue lo que hizo? Utilizó empatía, comprendió los intereses del otro, ¿qué le interesa al otro? Fue todo lo que hizo y de esa forma él obtuvo un beneficio enorme. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de entender la necesidad y entender el problema del otro? No, no, no utilizó los primeros minutos de la negociación para hablar de él o para hablar del problema de él. Imagínense cómo se ha salido de la negociación. Si él hubiese dicho, tenemos un problema, imprimimos tres millones de folletos y nosotros sabemos que por la ley de derecho de autor te podemos llegar a deber hasta un dólar por folleto sería te podemos llegar a deber tres millones de dólares. Te arreglas con cien mil, quinientos mil dólares. Eso, eso no habría sido una muy buena negociación porque ni siquiera ellos pueden haber pagado eso. Se dan cuenta la importancia que tienen que debemos descubrir, debemos, la negociación genera una ansiedad, ¿no? Y lo explico en el libro, esa ansiedad porque es muy psicológico, tiene demasiados miedos en el libro. Yo no puedo decir el título del libro pero tiene que ver con eso, ¿no? Todavía no lo podemos decir el título porque está toda la imprenta está trabajando en eso, no la imprenta, la editorial, están trabajando en eso pero ustedes hacen cuenta el valor que tiene de entender a la contraparte y es lo que menos hacemos porque la ansiedad, las ganas de competir, el miedo de que el otro se lleve más de lo que yo me llevo y esto, el otro, ¿qué genera? Genera que seamos nuestro peor enemigo, ¿o no? en la negociación, ¿no es cierto? La mayoría de las veces somos nosotros nuestros peores contrapartes, somos nosotros los que no dejamos, los que no actuamos como deberíamos actuar, por eso es el cambio de juego que hoy requiere, ¿para qué? Para estar en target, para poder estar en target, para poder, como lo hizo esta persona, esta persona estuvo en el target, el gerente fue y le dio al target, le dio y le dijo y le habló, le habló al dolor del fotógrafo, le habló específicamente a un problema que él hubiese querido hacerse famoso, que todo el mundo lo conozca, que esté el nombre de él, que él pueda decir, mira yo le saqué la foto a Teddy y consiguió eso y ¿qué hizo? Y logró salvar a la campaña, ¿o no? Por eso, cuando, cuando nos enfocamos, cuando nos enfocamos en el héroe, es donde nosotros vamos a empezar a recibir beneficios, la gente no se da cuenta que no se enfoca, ¿no es cierto? No, no ven lo que quiere el héroe, ¿quién es lo que quiero yo? Y, y tratan de hablar de todo lo que quiero yo y eso no genera el beneficio que podríamos haber obtenido. Por eso, te desafío a que te enfoques en obtener resultados para que el héroe en hacer esa propuesta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Esto hace mucho más fácil pedir, ¿o no? No es pedir algo difícil y si no es difícil, ¿por qué todos nuestros clientes, oh, no, 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 ellos quieren asumir? ¿Por qué nos cuesta decir, bueno, me das el cheque, Daniel, me das el cheque, este, ¿cuándo me vas a depositar? ¿Cuándo vas a hacer el giro? Necesitar, eso nos cuesta, entonces, vas a firmar el contrato, firmas en la última hoja, eso nos cuesta decir, pensamos que estamos apurándolo, pensamos que esto, tenemos todos, tenemos todos los miedos nuestros, van y cana ahí y la empeoramos. Los mejores negociadores son los que saben hacer, saben trabajar con eso, saben utilizar y acá les voy a dar una pregunta que lo utilizo el 100% de las veces en todas las negociaciones y quiero que tomen nota de esto, es muy importante que tomen nota, ¿por qué? Porque lo que yo tengo que estar focalizado es cómo puedo crear el mejor resultado para mi héroe, cómo yo puedo crear el mejor resultado, me va a generar el mejor resultado para mí, soy el guía, soy el guía, entonces yo tengo que ver, cuando ustedes miran el ejemplo del fotógrafo, en vez de tirar, porque es imposible pagarle 3 millones de dólares, en vez de tirar esos folletos y buscar otro para que no, la resolvió, imagínense, 250 dólares, era un buen, era nada para el fotógrafo, gastar 250 dólares para que su foto sea distribuida en todo, en todo, todo el país, hasta el día de hoy, no tengo acá el nombre del fotógrafo, pero en el libro está, el nombre del fotógrafo, creo que es de Chicago, pero entonces hasta acá, hasta acá llegamos, en que descubrir lo que quiere, saber, trabajar con él en eso es clave para obtener buenos beneficios, para obtener otro tipo de arreglos, acá está la diferencia, en que nuestros negociadores obtienen esa diferencia, ¿no es cierto? Y ahora vamos al punto de cerrar, porque toda negociación es bárbara, pero tenemos que cerrar, tenemos que cerrar, ¿y qué pasa si no cerramos? Y si no cerramos, vamos a otro lado, ¿para qué vamos a seguir negociando si no nos hace falta, si no, si, o sea, negociamos hasta tal punto de llegar al acuerdo, pero si no hay una, un momento, no, y en este tema, cuando estamos llegando al cierre, uno de los temas más importantes, y por lo general, se lo deja, se lo deja ir, ¿por qué? Porque estamos cansados, porque creemos que ya lo hemos dicho todo, porque creemos que la propuesta lo dice todo, y no es así, la propuesta dice mucho, saber pedir dice mucho, pero hay que saber mostrar los resultados, hay que saber influir a la persona, hay que saber persuadirla, y acá está, en la parte, en la última parte, que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en qué, tenemos que trabajar en, en mostrar, ¿no es cierto?, en mostrar los resultados, los resultados, futuros, y yo dice, bueno, claro, pero los resultados, en el libro pongo excelentes ejemplos de cómo trabajar con eso, yo los invito a que ustedes piensen que todo es relativo, todo es relativo en la vida, yo voy a valorar el Mercedes Benz, si lo comparo con el BMW, o comparo con el Fiat, o con el Peugeot, todo es relativo, todo, todo, todo marcha en nuestra cabeza, todo, todo lo comparamos, y eso es algo que en el ambiente de la negociación no lo hemos desarrollado, Roger Fisher me decía siempre, no me digas lo bueno que es esto, decime qué errores le ves al libro, que tenemos que mejorar de acá, una de las cosas que tenemos que mejorar es que todo es relativo, todo, todo y se va trabajando, y entonces hay que ayudar a la gente a que vea que todo es relativo, y entonces si yo muestro y propongo resultados, esos resultados los voy a poner de forma tal de que ayudo a que la persona compare lo que yo quiero, no lo que él quiere, en el libro voy, lo explico muy bien, pero yo para que ustedes se den cuenta cuánto hay por aprender de negociación, cuánto hay, cuánto dinero dejamos en la mesa, y qué es lo principal mío, la empresa nuestra se dedica a que nuestra gente no deje dinero en la mesa, porque a nosotros no nos pagan por publicar, nos pagan por resultados, y si no ves los resultados acá, es porque no hay, tenemos que lograr resultados, el otro problema es qué pasa si no hay arreglo, es otro principio, es el segundo principio, y muchas veces se pasa que no hay arreglo, y acá es lo que trabajamos con nuestra gente, acá hay un capítulo entero de los resultados, donde te muestro que todo es relativo y por qué todo es relativo, y te hago comparaciones para que te des cuenta, por ejemplo, déjeme creer un ejemplo, ¿ustedes sabían que en 1970 y pico Estados Unidos tenía el problema de que los ejecutivos, los sueldos de los ejecutivos subían y subían y subían, y la brillante idea, dijeron, bueno, para que no dejen, para que dejen de subir en 1983, dicen, ¿sabés qué vamos a hacer? Los vamos a publicar, los vamos a escrachar a todos estos CEOs que están, que quieren dinero excesivamente, entonces la gente de las empresas los va a ver que ganan esos montos increíbles de millones y millones de dólares y les va a dar vergüenza, ¿no? Entonces, toda esa gran, esa gran conspiración del gobierno, de la parte de Wall Street, de publicarle los sueldos a los CEOs y lo hicieron, lo pusieron como reglamento, lo hicieron, así que, si vos querés ganar 10 millones de dólares, todo el mundo lo iba a saber y lo publicaron y empezaron a publicar. Entonces, una persona ganaba, el CEO ganaba 20, 40 veces más, 50 veces más que el operario, ¿no? En ese momento. Hoy en día, ¿sabés cuántas veces gana más? 200 por ciento. ¿Por qué? Porque los CEOs empezaron, ¿cómo? Que Juancito es CEO de esta empresa y tiene este riesgo y gana 10 millones. Ah, entonces yo voy a mi boli y digo, él gana 10, yo quiero 15. Y el otro dice, porque él gana 15, yo quiero 20. Y así, hoy en día no es solo 40, es 200, 283 por ciento. ¿Por qué? Porque todo es relativo. No se compara el CEO con el operario. No estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Lo que yo estoy tratando de que vos entiendas de que hay cosas que el ser humano tiene que saber. Porque si querés ser mejor negociador, tenés que darte cuenta de este tipo de manipulación que no nos dábamos cuenta antes y cometieron el gran error hoy en día. Entonces tenemos que saber con qué mi propuesta la va a comparar mi héroe. Porque si yo le doy a la propuesta, si yo le doy y yo le digo que lo compare, me va a ir mucho mejor. Hay gente, y esto da para hablar, en el libro lo comento, pero supónganse si yo quiero salir de fiesta, salir a conocer chicas. Y si yo salgo con una persona que es menos atractiva que yo, no quiero decir que yo es atractivo, pero lo que trato de buscar es alguien que sea menos atractivo, las posibilidades de incrementar mi éxito es mayor y a la inversa. Como la persona que esté en el bar no va a decir oh bueno, yo comparo a Pablo con esto y otro. No, va a comparar a Pablo con el amigo de Pablo. ¿Entendés? O sea, como no estamos dando cuenta de que yo puedo influir a la chica de tal forma de que pongo a alguien menos atractivo, pero eso se da y eso es muy importante hoy en día saber cómo utilizar, cómo trabajar con esos elementos en la negociación. El segundo tema, el segundo principio, el segundo principio de acá, de la parte de cerrar es el problema, que el problema que tenemos cuando no hay arreglo. Cuando si yo te digo que no hay arreglo, estoy hablando de tus miedos porque te va a dar miedo que no haya arreglo o no. Estoy trabajando con vos, te estoy diciendo esos miedos, ese miedo de que no va a haber arreglo. Entonces, en el libro también hay un capítulo extenso en eso, donde ahí explico bien cómo utilizar no solo los miedos míos, sino la magia de saber utilizar el miedo de la contraparte. Porque si yo le digo ahora, ¿no es cierto?, a Diego, Diego Navas, Diego, si no cerramos ahora, yo tengo una reunión a las cuatro de la tarde con otra persona que está muy interesada, entonces la exclusividad se la daríamos a ellos. ¿No le pone presión a Diego? Y tengo que saber cómo utilizar. Y muchos libros ignoran esa parte y los estudios, tengo estudios de 1874, 1879, distintos estudios, Kerman, distintos estudios donde muestran cómo el ser humano es influenciado por eso. ¿Y por qué lo pongo en el libro? Porque no quiero, yo no quiero educar a la gente a ser manipulador, pero sí hay muchas estrategias de manipulación que debemos aprenderlas para que no las usen en nosotros y cómo nosotros vamos a beneficiarnos de trabajar en eso. Y por último, escribir su victoria. De acá les quiero dar, escribir su victoria es escribir la victoria de la contraparte. Esto es algo de William Ury, William Ury, uno de los autores del Game to Yes, profesor de Harvard. Él habla muy bien, tenemos que escribir la victoria de la contraparte para que la implementación sea, los maestros de la implementación son los que te hacen sentir tan bien cuando llegas al acuerdo que tenés ganas de volver a verlos o no, que tenés ganas, uy, ese tipo era piolazo, pero ¿por qué era piola? ¿Por qué era excelente? ¿Por qué era macanudo? Porque te hizo sentir muy bien y te explicó a vos las ventajas que has tenido de haber logrado ese acuerdo y cómo vas a poder hacer, cómo vas a poder trabajar más y mejor con ellos. Entonces, ese es fundamental. Ese es otro de los principios, todo un capítulo, todo un capítulo de eso. Bueno, ya estamos casi en el tiempo, por eso, ¿cuál es la nueva fórmula? Todo esto lo expliqué, la nueva fórmula es esto, a lo que estoy buscando es empática historia persuasiva. Empática porque hemos hablado de la parte de historia, de la empatía, perdón. ¿Cómo cómo la empatía la usamos estratégicamente para ayudar a que me muestren las cartas, para ayudar a generar ese contacto? O sea, Kennedy fue asesinado en 1963 ¿no es cierto? Y en 1962 paró una guerra atómica utilizando la empatía. O sea, y hoy en día nos damos cuenta la historia, ¿por qué historia? Porque es mi héroe y yo soy el guía y tengo que posicionarme de tal forma de que el villano es el problema. No soy yo, no es él. Tenemos que parar de pelear. Exacto. El man es el badnop. Tenemos que parar de pelear. Y persuasiva porque debemos persuadir más. No es bueno manipular, pero debemos conocer tácticas y estrategias de manipulación para saber cuándo nos están manipulando o persuadiendo, ¿no? Este, que hay una línea, hay una línea muy, muy delgada ahí que tenemos que aprenderla. Por eso, yo los invito a que ustedes vean el primer punto está acá en comprender. La primera etapa es en comprender. No es prepararme. Prepararme, bajen esta hoja que les voy a dar, bajen la hoja esta para prepararse, ¿no es cierto? Les voy a dar al final, les doy dónde pueden ir en mi website, dónde pueden ir y bajarla. Este, pero ahí se preparan. La acabamos de poner hoy, así que ahí se preparan. ¿Y qué van a buscar? Busquen entender las necesidades y el problema, pero busquen entenderlo porque eso te va a predisponer a ser una persona empática, a comprender, a trabajar con ellos, a que haya esa conexión porque si vos los comprendes a ellos, ellos se van a esforzar por comprenderte a vos. Entonces, tu parte va a ser mucho más fácil. Planear esa propuesta que hablamos. Este es un principio fundamental. El principio de tener una propuesta bien hecho, un emborrador, pero ir con esa propuesta. Ganan 10 veces más los negociadores que saben trabajar con eso y después pedir. Practicamos pedir y el cerrar. El cerrar tiene tres partes. Es fundamental la parte de cerrar. ¿Por qué? Porque si yo no cierro, quiero estar libre de ir y trabajar con otra persona. Quiero tener esa posibilidad de trabajar. Hagan las preguntas, por favor. Hagan preguntas. Vamos ahora unos minutos para las preguntas. Hagan las preguntas. Pablo, ya sí nos han empezado a llegar algunas preguntas. Muchas gracias. En el ámbito legal, ¿cómo poder cerrar para evitar el juicio si precisamente el juicio conviene a la parte que no permite el cierre? Bueno, nosotros trabajamos muchísimo con gente de divorcio, con gente que está en eso, porque hay intereses que están desencontrados muchas veces. El abogado está más interesado en que haya juicio porque ambos ganan y las dos partes no están interesadas en ir a juicio porque si van a juicio saben que se alarga y que hay muchos costos en la parte de honorarios. Ahí está en donde nosotros tenemos que parar de pensar de que el abogado tiene mis mejores intereses. Yo tengo que aprender a negociar con el abogado. Yo se lo digo continuamente a todos nuestros clientes, tenemos que aprender, esto es importante, es como yo no puedo ir a entrenar a fútbol y decir no, no, porque mi entrenador sabe cómo patear la pelota. No, yo tengo que aprender a patear la pelota. Que él me enseñe bárbaro que el cosa pero yo tengo que decir no, no, pará. De acá en Madrid lo hago yo. Y ese es el gran problema que muchas veces hay el principal agent, eso es algo que lo estudié mucho en Inglaterra, la relación entre el principal que sos vos y el agente que es el abogado. Hay intereses desencontrados y hay que tratar de saber negociar desde el principio con el abogado. ¿Por qué? Porque el abogado tiene la parte legal que te va a ayudar muchísimo. Pero si lo dejamos ir y lo único que hacemos es darle todo el poder y te puede complicar en la parte de costos a no ser que lo conozcas de otra forma y todo. Pero es y no solo bueno, merger acquisition, compra y venta de empresas, en todos lados. Los abogados son espectaculares. Nosotros tenemos un montón de abogados. Es más, varios abogados hemos preparado varios abogados ahí en Quito. Nosotros lo hemos preparado desde acá, lo hemos preparado, lo hemos especialmente training en la parte de negociación. Pero es importante que todos nos todos sepamos cómo y para el abogado también es mucho más fácil que vos sepas negociar mejor, que sepa lo que querés, que sepas cuál es tu problema, que sepas cuál es el problema. A los abogados se le haces más fácil, él tiene que invertir menos tiempo. ¿No? ¿Te ayuda con eso? Aquí sigue otra pregunta. Con esta pandemia, la crisis del COVID-19, las MAN, no sé qué son MAN, lo siento, estrategias o manipulaciones, ¿están heridas de muerte? Esto lo pregunta Diego Navas. Las MAN es el BATNA, ¿Te referís al BATNA? Porque el BATNA es la best alternative to a negotiated agreement, ¿no es cierto? ¿Qué es la mejor alternativa? Mirá, yo creo que sí que se está refiriendo a eso. Yo creo que el BATNA es lo que te da poder. Y vean en el canal nuestro de YouTube, Instituto de Negociación, ahí explico, hay dos o tres videos que están siendo viral, me están yendo un montón, la gente los ve, que es el BATNA, el BATNA, BATNA, ¿qué es lo que hace? Te da poder, porque el BATNA es la alternativa que yo no te voy a mostrar. Entonces, lo que está diciendo, corregime si estoy mal, el BATNA, lo que dice Diego es que, como la competencia está muriendo, porque hay menos, hay menos posibilidad de trabajar, yo tengo menos alternativas. por ejemplo, si yo quiero contratar a mi abogado que es Daniel, Daniel es mi abogado, con esto del BATNA, a todo le está yendo mal, entonces yo no tengo tantos abogados, entonces Daniel no tiene tantos clientes, entonces hay ese problema. Y mira, veremos, la economía está volviendo, y bueno, y es más que todo, eso ya nos vamos más a la parte política. Y la estrategia de manipulación, hay estrategia de manipulación en todos lados, en todo, y con el COVID-19 o sin el COVID-19, por eso mi libro, lo explico al principio, si buscas un libro que sea estudiar y entender cómo ser un buen ciudadano, mi libro no es ese, mi libro es educar y ayudar a la gente que justamente viene a buscarnos a nosotros cuando están con problemas y cuáles son los que nos dicen, che, no entiendo el problema de ellos, por qué se ponen tan difíciles, pero cuál sería mi propuesta y cómo vamos a pedir lo que yo quiero pedir, porque yo estoy acá y él está acá y cómo son los resultados y qué pasa si no hay arreglo, todo ese tipo de cosas es justamente lo que a partir de años y años y años de trabajo fuimos, fui poniendo porque eso es lo que más ayuda en una negociación. Bueno, espero haberte ayudado, muy buena pregunta y veremos, ha sacrificado muchísimo realmente el COVID-19 es algo fuera de serie y ha cambiado la forma de trabajar. a nosotros que trabajamos para todo para todos los hispanos, en toda Latinoamérica, en Europa, hay un boom, porque ha habido muchísimo más reacción en todo esto, en todo el tema de la parte online. Había mucha gente que no quería hacer eso, pero bueno, te dejo para la próxima. si no tengo otro ejemplo que quería darles. Decime si hay alguna otra pregunta. El libro va a estar disponible a través de Amazon, va a estar disponible en agosto o septiembre, fines de agosto, principios de septiembre de este año. Y Diego Nava nos dice que Harvard, claro, el BATNA, B-A-T-N-A, el BATNA es el método de Harvard. Mira, antes, quiero dar, antes de que se vayan, yo quiero que ustedes se queden con esta idea, la idea de Thomas Edison, como él, Thomas Edison, muchos piensan, bueno, sí, fue un buen inventor, pero ¿saben cómo él creció? Una de las primeras, una de sus primeras, una de las primeras veces que él inventa algo, es lo que hace, es lo que hace, en vez de ir y decirle, yo quiero tanto por mi invención, dejó que el otro le ponga el precio. Y ahí está una de las grandes cosas que quiero dejarle este mensaje, no hablen de más, esperen ver qué precio tiene el otro, porque él, él ganó tanto dinero con su primera invención que dejó de trabajar y se dedicó full time a eso y generó todo su laboratorio y todo. O sea que la importancia que tiene en saber cómo manejar los tiempos, saber pedir, no pedir, esperar, escuchar a la otra parte, ¿no? Tiene muchísimo, es muy, muy importante eso. Y por último, y para cualquier otra pregunta, si ustedes van al website nuestra, linswine.com, en preparación, preparación para negociar, está esta hojita que les prometí. Entonces, esta hojita está ahí, ustedes cliquean ahí y ahí la van a poder bajar y se tienen que poner el email y se los van a enviar. Otra pregunta, me preguntan, Diego, el nombre del libro todavía no lo podemos decir, va a trabajar sobre la empática historia persuasiva que es el modelo nuestro, está registrado, este, y explicamos los siete, los siete principios, pero no lo podemos decir hasta que la editorial nos dé el ok. Estamos todavía esperando con eso, pero Diego, te agradezco muchísimo y, bueno, todos estos conceptos como el VATNA que vos conoces, nosotros le decimos VATNA, no le decimos MAN, le decimos VATNA porque creo que en muchos otros libros en negociación también le dicen VATNA, este, entonces, para hacerla sencilla para el lector. Este, ¿alguna otra pregunta? Estoy a sus órdenes. Quería sí o sí comentar. Bárbaro, este, y bueno, lo mejor es que se suscriban al canal nuestro de YouTube, Instituto de Negociación, suscríbanse al canal todos los días a las diez de la mañana, diez y media de la mañana, hora de acá de Washington, DC, les llega un email, ¿no es cierto? Si estás suscrito, te llega un email y te dice cuál es el video, todos los días a las diez de la mañana sale un video, los videos son cortos de diez minutos, ¿por qué? Porque el negociador aprende de a poco, el negociador no aprende todo en una, entonces, cuando uno aprende, uno escucha, lo pone en práctica, uno ve, lo practica, lo mira, ve, ve cómo uno actúa y esa es la mejor forma, como ser hoy, yo creo que vas a sacar la palabra de pedir, vas a pedir mejor, vas a hacer una propuesta antes de ir, vas a ver, vas a tratar de entender el problema porque sabes que si tienes el problema tenés la ventaja de saber, de conocer las cartas, ese tipo de detalles son muy útiles para lograr mejores resultados, es lo único que hace falta y confiar en uno, hay muchos videos, hoy en día estamos trabajando mucho con la parte de nuestra mentalidad, nos estamos olvidando muchas veces que uno de los factores más importantes para no ser nosotros los propios enemigos nuestros. ¿Una otra pregunta? Yo no sé si me ven, si no me pueden ver. Diego, gracias. Fuerte abrazo a todos. Mira, voy a poner acá, a lo mejor esto les ayuda, yo no sé si lo pueden ver. Acá están las 10 preguntas. Perdón, Pablo, lo que pasa es que estamos con unos problemas terribles con internet y la verdad es que no, me he desconectado no sé cuántas veces y me he conectado un montón de veces. No sé hasta dónde llegaron porque sí han llegado bastantes preguntas. Al señor Diego Navas usted ya le contestó y hay otras preguntas que siguen aquí pero no sé si usted ya pudo contestar. No, 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 pude ir contestando, fui contestándolas todas. Sí, sí, estamos, fui contestando todas. ¿Esto está grabado? Esto se graba y esto se va a cargar, tenemos un canal de YouTube y ahí es donde se puede encontrar por el webinar. Ah, perfecto, bárbaro, bárbaro. Pero a usted si quiere le podemos hacer llegar la grabación, no hay ningún problema, más bien pido disculpas pero esto es algo que ya escapa a mi control, así que... No, totalmente entendible y cada vez más la gente está usando más esto con todo el coronavirus, coronavirus, ¿no? No, no, pero... El internet falla cada rato, es un problema terrible pero hoy ha estado peor que nunca. Yo he tenido que conectarme y desconectarme un montón de veces para poder entrar de nuevo pero creo que nos siguen llegando. En todo caso, sé que las gentes, las gentes que se conectaron han quedado muy contentas con su exposición. Eso sí lo sé, lo percibo y su participación también me lo demuestra porque han estado muy activos. Seguro sí contestó todas las preguntas de nuestros conectados. Sí, 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 sí. Sí, fui cada una. Y el nombre del libro expliqué que yo no podía dar. Sí.